Perfecto, perfecto, bueno, bien, bien. Bueno, bueno, comentarles que, bueno, no vi los coloquios, pero bueno, esta semana me pongo a ver, después otro tema, bueno, ya debemos empezar el proyecto, el proyecto, podemos empezar viendo algunas cosas, pero bueno, hoy tenemos que empezar un tema nuevo. Nosotros estamos con tiempo, estamos con tiempo, estamos un poco avanzados, por eso mismo siempre le digo que consulten, porque estamos con tiempo. Bien, la idea es también hacer algunas cosas del proyecto, algo, sí, entonces media hora antes, media hora antes, media hora antes, vamos a, podemos ir dando ideas. Las consignas están, las consignas están, esas dos consignas deberían hacer alguna de esas dos, son dos, ya, bueno, se la adelanté, pero bueno, alguna de esas dos tienen que hacer, si esas consignas, alguna de esas dos, vamos a mostrar al final, cuáles son las consignas, así que, eh, eso, sí, no, alguna de esas dos, no están difíciles, son de, de, una es, eh, supermark, de un super, y la otra es de un, de un, de un cine, sí, así que, podemos, creo que el, el miércoles, le, 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 les di, o, o la vieron, o, no sé, no recuerdo, el, el miércoles, le, 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 le. Hoy lo, 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 lo principal, veamos estos temas, uno es, se llama, eh, el manejo de excepciones, y el otro es ficheros, sí, cómo maneja Python un fichero, sí, cómo ustedes ahora todos los temas que vemos, o que veamos, es para integrar o pensar cómo lo podemos integrar a nuestro proyecto. Entonces, ustedes siempre se van a plantear eso. Si vemos tema nuevo, cómo nosotros podemos integrar ese proyecto o ese tema a nuestro proyecto. A veces puede ser tedioso, nosotros debemos cumplir algunas cosas y muchas veces no lo vamos a poder integrar definitivamente. Pero más adelante lo van a integrar. Por ejemplo, el de fichero a nuestro programa o nuestro proyecto nos lo va a permitir o nos va a permitir integrar como un tipo de reporte. El reporte en todo sistema hay. ¿Sí? En todo sistema hay. ¿Sí? En todo sistema van a van a encontrar un reporte. Por ejemplo, un reporte de de ventas, las ventas del día. ¿Sí? Entonces, o venta por semana o venta por mes o ventas anuales. ¿Bien? Entonces, ahí ustedes pueden simular un poco con ficheros todas las ventas que realizó su programa en el día de hoy. ¿Sí? Ordenadas por fecha y hora o fecha solamente y la ID de ventas o ventas. O sea, eso ya lo vamos a ir involucrando en nuestro proyecto. Pero ese es dar un poco más. ¿Sí? A nosotros ahora no va a interesar. Ya vamos a ver lo que nos va a interesar más para nuestro proyecto. ¿Sí? Pero no está de más y está bueno porque eso nos prepara muchas veces para lo que cuando vayamos a trabajar no van a ser hacer reportes. ¿Sí? Capaz que acá no vamos a generar un pequeño TQT pero después en el en el reporte del trabajo vamos a generar un PDF y el PDF debe tener unos estilos ¿Sí? Un diseño debe ser por ejemplo acá debe estar una imagen ¿Sí? Pero bueno ya tenemos el principio que nosotros que vamos a generar todas las ventas del año por ejemplo. ¿Sí? Exactamente Andrés muchas veces le decimos como una plantilla pero sería una plantilla de reporte ¿Sí? Hay muchas herramientas que te crean una plantilla pero nosotros solamente vamos a generar un TQT donde aparezcan todas las listas ¿Sí? Si no sobra tiempo ¿Sí? Ya le voy adelantando algunas cosas que podemos hacer pero por ahora veamos un poco la teoría y hay algo muy importante que se llaman son las excepciones que muchas veces ustedes me preguntaban desde el módulo 2 profe ¿Cómo puedo hacer porque me tiro un error que me tiro un error porque yo ingreso un valor incorrecto ¿Se acuerdan? cuando yo hacía un input saltaba un error si yo no ingresaba el valor correcto o yo quería ingresar un entero y me ingresaba un char y me ingresaba y me tiraba un error así era algo que se llamaba traceback ¿Sí? Ya vamos a ver cuando me tira el error me tira un traceback ¿Sí? Entonces para evitar muchas veces eso lo que vamos a hacer es usar las excepciones ¿Sí? Entonces tenemos introducción a la de excepciones y después tenemos bueno múltiples excepciones invocación de excepciones la creación de excepciones propias ¿Bien? Y después tenemos ficheros ficheros de texto ficheros objetos ficheros ccb ficheros json esto se lee json la j suena como j en inglés ¿Sí? Podemos decir no está mal que le digan json pero se lee json más que todo si todo nuestro lo decimos json y el uso de también de json ¿Bien? json viernes 13 martes 13 hoy que es halloween ¿Sí? ese json 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 ¿No? Pero bueno entonces vamos a ver módulo módulo 5 módulo 5 ¿Sí? el manejo de excepciones ¿Bien? entonces consejo o algo que ¿Sí? de acá en adelante nosotros todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer dentro de una clase ¿Sí? nuestro paradigma a seguir va a ser la programación orientada a objetos ¿Sí? todo lo que tenemos que hacer vamos a tener que crear clases y empezar a aplicar la abstracción la encapsulamiento la herencia el la herencia el polimorfismo ¿Sí? vamos a tener que usar todo clases ¿Sí? eso sí todos vamos a tener que detectar esos atributos esos métodos ¿Bien? entonces de acá en adelante entonces estos try y except ¿Sí? también lo vamos a usar en clases aunque en el práctico no den ejercicios que no lo creamos como una clase ¿Sí? vamos a programar así para probar solamente pero nosotros después lo vamos a tener que utilizar en una clase ¿Sí? en una en un método donde valide algo y podemos colocar el try y el except ahí ¿Sí? eh al programar podemos anticipar errores de ejecución ¿Sí? entonces eh bueno a ver leamos un poco incluso en un programa sintáctica en un programa sintáctica lógicamente correcto ¿Sí? puede llegar a haber errores causados por entradas de datos inválidos o inconsistencia predecible ¿Bien? en Python puedes usar los bloques try y except para manejar estos errores como excepciones ¿Bien? entonces me dice que yo al programar ¿Sí? programo todo bien no me tiró ningún error de sintaxis la sintaxis está perfecta el intérprete dice mira sin tu sintaxis está bien escribiste bien el programa y lógicamente está todo bien voy ejecuto el programa error ¿Sí? y dice pero si está bien ¿Sí? están bien la sintaxis y la lógica está bien ¿Qué pasó? ¿Sí? muchas veces tenemos estos errores ¿Sí? errores en tiempo de ejecución ¿Sí? errores que no va a detectar nuestro intérprete en este caso o bueno puede ser el compilador no va a detectarlo sino que en ejecución ocurre cuando yo estoy ejecutando nuestro programa y eso produce un error y eso te cierra el programa y muchas veces no queremos eso nosotros que nos cierre nuestro programa ¿Sí? se cierra el programa y le tira el error al usuario y el usuario se asusta si dice mira mi programa se me cerró y además a nosotros nos pasa muchas veces cuando por ejemplo whatsapp lo ejecutamos y se cierra se cesó y dice ocurre un error después lo volvemos a abrir y funciona todo normal entonces ahí se produce un error en tiempo de ejecución entonces para poder evitar a veces muchas veces eso lo que debemos hacer es usar un try y except estas dos sentencias o estos dos comandos son los que vamos a usar después tenemos otro más que pertenecen a ese bloque bien y acá ya empezamos con el manejo de excepciones pero nos muestra un error común algo que siempre hacemos pero conocemos los errores pueden provenir de un error de cálculos o del ingreso de un dato del usuario que nuestro código no es capaz de procesar supongamos división por cero si la división por cero es un error que nosotros conocemos si entonces python tiene ese error lo tiene programado lo tiene en una clase ya vamos a ver en qué clase pero me tira este traceback lo que yo le digo este traceback que se llama cero división error cero división error entonces me está diciendo que es un error que por división por cero si entonces me dice la línea me dice la línea del error me apunta acá la línea si bien y me dice que acá está el error si en este en esta partecita si entonces me dice que el error es división por ser si bueno entonces hay veces muchas veces que saber leer este traceback bien bien entonces acá tenemos el error en este caso se cierra el programa y me tira el error si y yo no quiero eso porque el usuario va se va a asustar vamos a decir un ejemplo más si intentamos acceder a una lista utilizando el valor índice 2 ocurrirá un error bien entonces nosotros tenemos una lista igual si cero y uno esta es mi lista recuerden que las listas de la posición era a ver a ver a ver a ver anotar vamos a ver acá me va a dejar recuerden que la lista este tenía posición cero este tenía posición uno recuerden que así empezaba nuestra lista si entonces acá esto tenía posición cero y este posición uno esto hablando de posiciones recuerden posiciones si posiciones bien entonces acá teníamos la posición cero y la posición uno y yo acá cuando quiero hacer este print estoy imprimiendo la la posición do de la lista y no existe debería haber acá no existe si entonces eso me va a tirar un error al cual lo vamos a llamar index error o python lo llama index error y es un traceback y nos dice que que acá está el error si ahí está el error y me dice que el índice de la lista está fuera del banco bien ese es el print que me muestra en inglés entonces se nos ocurrieron varios errores si vimos tenemos tenemos dos tenemos más pero bueno acá en la teoría nos presentan estos dos si vamos al batón entonces qué podemos hacer para que no nos salte ese error si van a aparecer estos try y except después lean un poquito lo que dice si y si nosotros colocamos try dos puntos try es de intentar si try es de intentar así que try es de intentar a ver esto de vuelta a ver borrar ahí se me acana bueno vamos a dejarlo acá después lo borro des borrar todos los dibujos sí ahí está bueno perdí el lápiz a ver acá está este será el lápiz a ver si no este es bueno polígrafo bueno estaba buscando el lápiz dibujar bueno perdí el lápiz bueno entonces acá tenemos nuestro try sí nuestro try no dice intenta intenta tratar de brintear este li si está lista con el con índice dos pero esto me va a tirar un error ya lo vimos acá el error va a ser de la lista fuera de banco sí y el lecet o esa excepción que me va me va a causar este print o este 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 acceso se llama la excepción se llama index error sí nosotros podemos debemos predecir muchas veces qué error se puede causar sí entonces nosotros ya acá lo conocemos un poco ya lo conocemos y se llama index error entonces digo si acá esto causa un una excepción del tipo index error lo que voy a hacer es mostrar un cartel al al usuario que ocurrió hoy le digo índice no válido sí que él está cediendo a un índice sí o el índice que ingresó exactamente sería como el catch en java perfecto muy bien entonces acá nosotros vamos a mostrar si se causó un un error de una excepción de index error muestra un cartel podemos tener otros otras excepciones sí podemos vamos a tener otras excepciones otra excepción es bueno bueno acá se explica un poco el código tenemos el bloque try es utilizado para capturar de excepciones el try es el bloque con las sentencias que quieres ejecutar entonces acá va a ir nuestro código sí nuestro código sin embargo podría llegar a ver el error de ejecución y el bloque dejará de ejecutarse entonces abajo vamos a colocar el ese y se ejecutará con el bloque try cuando esto falle y cuando esto dé un error cuando cause una excepción sí podemos generalizar para cualquier excepción ahora ya vamos a ver eso antes sí capaz que acá en la teoría no está recuerden que muchas veces no dan un powerpoint no dan el trabajo práctico y no dan la teoría también como un notebook sí entonces ya vamos a ver todas esas cositas bueno otro la estructura completa para el manejo de excepciones sí estos dos obligatorios sí y después tenemos el else sí el else y esto se ejecutará si el bloque try se ejecuta sin errores sí entonces si acá está todo bien podemos ir por el else y que se se va a ejecutar sin errores sí acá en el else podemos hacer directamente el vector y después voy a ver porque esto está vamos a ver yo ahora sí bien entonces tenemos el else bueno este else debería caer acá sí un poquito más acá y después tenemos el final y bien el final y el final y que este bloque siempre se ejecutará si nosotros si hay una excepción el final y se va a ejecutar si si el try está todo bien el final y se va a ejecutar digamos en cualquier caso se va a ejecutar este este final y si podemos colocar un cartel y es try sas es css a un error sí pero bueno se ejecutó sí correcta el código pero siempre se va a ejecutar esto sí hay que tenerlo en cuenta estos dos sí pero estos dos es lo que vamos a utilizar mayormente sí bueno aparte del try y el set hay algo que también nos da python y es otra comando podemos decir que la declaración race sí y permite al programador forzar a que ocurra una excepción específica sí entonces por ejemplo bueno tenemos race name error y el sí esto es una excepción sí esta es una excepción ya la vamos a buscar y acá le pasa un cartel sí hola o hater bueno entonces nosotros podemos llamar a alguna excepción tenemos varias acá puede decir race value error decirle que el valor del el valor es el valor es incorrecto sí ya lo vemos al race pero bueno vamos a ver lo que nos explica acá un poco el único argumento del race indica la excepción a generarse tiene que ser una instancia de excepción bueno un poquito entonces acá es lo importante si es esto si es esto a ver si anotar acá está volvió mi lápiz esto gente si eso eso es una clase si esto es una clase una clase que ya no la da python si una clase una clase la cual se llama except si exceptión o excepción o except si y acá adentro va a tener atributos por ejemplo el nombre de la excepción y el mensaje el mensaje que debe debe largar esta excepción y después acá vamos a tener los métodos ya vamos a ver entonces si nosotros buscamos 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 esa clase por ejemplo decimos clase except 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 python y vamos acá y y tenemos tenemos las excepciones bueno dice que esta clase bueno es base excepción si tenemos acá esta clase excepción tenemos la excepción arimet error en uno de buffer si tenemos varios la excepción es concreta el bien después lo podemos traducir esto pueden traducir acá arriba o con el traductor de google también si bien y se ve que acá si yo coloco excepción toda la excepción es predefinida del que no existe en el sistema que no sale en el sistema se derivan de esta clase toda la excepción definida por el usuario también deben derivarse a esta clase si entonces acá tenemos siempre por eso yo le digo siempre tienen que buscar si no dan algo que ya está hecho seguro hay una documentación y python está documentado si excepción index error se genera cuando un subíndice de secuencia está fuera de rank los índices bueno de la rebanada dice son truncados silenciosamente rebanados recuerdan que era cuando hacíamos las sublistas para caer en el intervalo permitido si un índice no es un entero se genera un type error me dice si miren entonces está bueno que usted lean un poco la documentación que vayan y busquen la documentación siempre toda la vida van a tener que estar leyendo documentaciones vamos a tener que estar y ahí es donde aprendemos y donde ya definimos nuestro conocimiento capaz que tenemos alguna duda y acá en la documentación no la aclara ah mira era eso es así tenemos la excepción que error genera cuando no se encuentra entonces esto se divide tenemos excepciones específicas después acá decía bueno las excepciones clase base las siguientes excepciones se utilizan principalmente como clase base para otras excepciones bueno y así podemos tener varias excepciones nosotros algunas que les salto y ustedes dicen ¿qué es esto? y pueden venir a buscar ve acá está la excepción una en en tiempo de ejecución digamos error o fine time error miren una excepción de sintaxis error ¿sí? bien tenemos muchas cosas acá otra excepción de identación error ¿sí? entonces hay muchas cosas que podemos predecir nosotros y que nos va a servir ¿sí? bien bueno bien bien sí a buscar yo siempre hago esto ¿sí? y si es en ingreso es mejor ¿sí? sí y siempre vengo si me sale docs python ahí voy directamente ciego porque yo sé que es la documentación de python ¿sí? luego otras cositas ve porque acá primero me recomiendo google que es programming punto com ¿sí? exactamente también existen los foros ¿sí? también pueden ir a los foros que también van ¿sí? después tenemos stack stack overflow también ¿sí? bien gente entonces pueden buscar bueno vamos a ver vamos a seguir continuando tenemos un raise y me dice que yo puedo lanzar una excepción si en este caso esto raise name error bien perfecto entonces de nuestro try podemos lanzar una excepción ¿sí? con el raise perfecto eso es lo que podemos hacer ahora vamos a practicar esto va a quedar más en la práctica mejor el raise se va a entender mejor en la práctica después tenemos excepción definida por el usuario entre la excepción estándar que son las que son más frecuentes están el index error el import error el error error cero división error type error five node font error ese es lo que vamos a utilizar para nuestros ficheros ahí vamos a tener que causar una excepción capaz en nuestros ficheros porque no está creado porque la dirección del fichero no está correcta vamos a usar ahí unos cuantos en base de datos también vamos a usar mucho lo que es try except los programadores pueden nombrar sus propias excepciones creando una nueva clase de excepción y las excepciones deben derivarse de la clase excepción ya sea directa o indirectamente bien acá nos da el ejemplo nosotros los programadores podemos definir una excepción si podemos definir que se usa acá gente que se usa herencia si estamos usando herencia si estoy tengo una clase que se llama mi error si mi error le coloco acá en la teoría que hereda de excepción de la clase excepción de python si la clase excepción de python si yo heredo todos los métodos todos los atributos de excepción y digo que acá defino un constructor en el cual bueno le paso el parámetro self y un valor y digo que sel.value es igual a value bueno está un poco raro esto pero bueno en sí me hubiera gustado que hagan otro atributo a ver lo hagamos después y después tenemos el str y bueno acá usan rep bueno que va a mostrar el valor bien y me dice que le pasa esos dos parámetros al error y puede llamar ese error bueno veamos esto porque después ya pasamos a ficheros ya pasamos a ficheros vamos un ratito a ver a ver acá si subí la teoría no subí la teoría así que vamos a a ver la decepciones había muchos que me decían profe me tienes este error bueno acá está como nosotros podemos solucionar el el tema de las excepciones de los errores o de los playbacks si bueno recuerden que nos dan siempre una teoría un notebook teoría de manejo de excepción y fichero nos dan el powerpoint y nos dan también esta teoría creo que en 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 no había bueno acá hay si hay que buscar podemos leer un poco si entonces acá ya nos dan un poco la teoría y nos da el código para que podamos ejecutar si si nosotros ejecutamos me tiraba este error este traceback que me decía división por 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 cero si me tiraba un error entonces ya acá nosotros podíamos evitar pero acá ya nos lo muestra con un if si el if bien entonces podemos hacer un control con nuestro if y si decimos que va a dividir va a dividir por cero mientras que vea sea distinto de cero dividir si ven es igual a cero le muestra un cartel si y acá tenemos otro veamos un ejemplo con otra excepción intentemos sumar un número con un texto python define una excepción para esto para esta para esta llamada que se llama type error si error de tipo y quiero sumar esto recuerden esto cuando yo quería sumar o queríamos concatenar también un entero con un str no tiraba un error de type error y lo que dice que el operando no soporta la suma de un entero con un str si después tenemos un ejemplo más el index error que lo vimos en la teoría pero bueno entonces me dice que suponiendo que las líneas anteriores del código forman parte de un programa lo que ocurría al ejecutar la última de ella es que el intérprete detendría automáticamente la ejecución del programa entonces para evitar eso podemos capturar la excepción index error la cual ha sido lanzada al detectar el error entonces tenemos nuestra lista tenemos este strike y lo que debería hacer si ejecutamos es mostrarme esto si le decimos al usuario que estamos accediendo a un índice incorrecto ejecutándose ahí está le decimos bonitamente error índice no válido bien bien no 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 dice esto a ver dónde está dónde está no no dice todo esto que el usuario ve esto y dice qué es esto sí entonces tenemos que decirle bonito sí después nosotros vamos a saber si ya hemos identificado sí bueno acá muestran las sentencias el código completo digamos o el bloque completo recuerdan que acá son las dos obligatorias y estas dos son opcionales también lo podemos utilizar el final y siempre se ejecuta y el else se va a ejecutar si try falla o es correcto perdón acá acá tenemos lee bueno esto lo voy a comentar para que no me tiró un error tenemos lee igual a la lista y queremos acceder la excepción era que estaba fuera del rango si 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 no si esto está mal esto está bien perdón va por el else y me dice sin error y el bloque ejecuta el final y siempre se ejecuta si veamos un poquito ve que dice error de índice no válido y bloque ejecutado si ve el final y se ejecutó si ahora yo digo voy a colocar un índice correcto y me dice que se ejecutó sin error y creo que final y se ejecutó entonces el final y siempre se ejecuta el else se ejecuta si esto no causa error y el except cuando causa el error si como ven acá no puso nada coloco except cuando colocamos el except solo ahí andrés pregunto o esteban antes esteban no sé cómo quieren antijam antijam lo que podemos lo que se hace ahí ve tenemos el except y ahí lo que debemos es colocar la excepción si si lo colocamos así solito va a capturar cualquier error cualquier excepción si el value error el type error todas las excepciones que vimos que vimos hace rato lo va a capturar si y vamos a dar eso por ejemplo vamos a hacer la división por 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 cero vamos a hacer acá a a igual a 5 dividido por cero si entonces esto no es un error de índice sino va a ser un error de división por cero pero miren lo que me muestra me muestra error índice no válido si entonces cuando no colocamos la excepción va a tomar cualquiera si entonces eso hay que estar precavido muchas veces debemos colocar la excepción acá en este caso es cero división error y colocar cero división división por cero si bien de que ahí ya entro en ese set después podemos colocar otro set set si el otro era index index error ahí está dos puntos y vamos a colocar esto index error y acá vamos a colocar índice índice fuera de rango bien entonces acá si nosotros hacíamos ley la lista en dos en la posición dos debería ir por acá y ahí me dice índice fuera de rango como esta excepción es esta excepción va a probar con la otra y dice index error sí y muestra sí podemos generalizar eso también si nosotros colocamos paréntesis paréntesis coma vamos a colocar acá y directamente mayormente me gusta individualmente las excepciones pero bueno podemos colocarlo todos juntos si ocurre una división un error por división por cero o un index error le tiro un error y le digo error contacte con el programador contacte con el programador bien y veamos sí entonces causó un error por index error contacte con el programador sí acá podemos colocar la división por cero a igual a cinco dividido cero bien bien y así podemos colocar todas nuestras excepciones ahí bien podemos colocar otra value error donde yo acá voy a dividir por un char bueno perdón no era value error era type error error de tipo perfecto bien entonces podemos tener muchas excepciones si no tenemos la excepción que queremos capturar colocamos ahí si entonces todas esas cositas podemos hacer el manejo de excepción si entonces como le digo ahí y conocer si bueno acá tenemos otro si tenemos otro acá había que leer en error si hay error pero estamos si para leer ahí muchas cositas bueno a ver continuamos un poco acá bueno que más nos muestra bueno tenemos error de indexación le puedo mostrar y acá está este raise lo que me va a permitir este array es llamar a la excepción por ejemplo a ver veamos qué hace esto error de indexación si y no ocurre eso acá si tenemos 0 y 1 tenemos 0 y 1 están correctas la indexación porque acá tenemos posición 0 y posición 1 pero llama igual a mi error entonces esto lo que querían que vean acá con el rey podemos llamar directamente a esa excepción si entonces nosotros lo que podemos hacer es acá y por ejemplo me ingresó la posición si si posición pos es es con lo que mayor que 1 que llame esa excepción que llame esa excepción acá vamos a colocar pos igual a 2 y acá vamos a colocar pos pos menos 1 este estoy probando nada más menos 1 pos menos 1 si bien entonces decimos que llame esa excepción si pos la posición es mayor que 1 pues nosotros tenemos bueno dos elementos pero si la posición es mayor que 1 en este caso la posición podemos hacer con el end pero bueno veamos en ese caso se ejecuta la excepción en este caso es 2 ahora podemos poner 1 y ahí no se ejecuta si acedió correctamente bueno esto va a causar un error cuando sea 0 también la posición si les ve esto 0 1 y acá me va a ceder no va a mostrar 1 1 y 1 creo no 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 causa error porque está accediendo a la posición podemos decir que and pos no puede ser menor que 0 hay que metir un error posición menor que 0 No, coloqué am A ver, tiene que cumplirse las dos O rees, ¿no? Si puede, es mayor que uno O Que me tira el error En este caso Perdón Sea menor o igual A cero Mejor de inyectación ¿Por qué? Porque acá me va a dar Menos uno la posición Tiene que ser uno, si o si Tengo que obligarle que sea uno en el post Bueno Pero bueno, es a modo de mostración Esto, no se confunda nada más A modo de mostración estoy pensando Algo nada más para mostrarle Pero la idea es esta Conocemos el array Y nosotros queramos Querramos Llamar a la excepción Lo que vamos a hacer es Rey Raíz Y el nombre De la excepción ¿Sí? Lo que podemos hacer es también Esto Mostrar acá Y decir Mejor Index A ver si puedo hacer esto O me va a mostrar esto En este caso Por acá Y tenemos por ejemplo Acá otro División Pero Visión Error Ya no es Entonces Acá yo digo Acá se puede causar un error De index error No lo coloco en el excep Voy a colocar un if ¿Sí? Me voy a llamar A ese error Al index error Tiro un error Bueno Parece que sí o sí Hay que colocarlo acá Excep Text Index error Y acá podemos también colocarle un alias De CIE Dos puntos Y acá podemos colocar Print CIE A ver si ahí es Ok Mostrar error index Entonces Va a mostrar el mensaje Nosotros podemos tener otro if Es decir Acá No sé Raise Bueno Que pase algo ahí Por alguna división Y acá colocar un raise Otro Index error ¿Sí? Números negativos Ok Número Index Negativo Index Negativo Sí Podemos hacer muchas cosas Está bueno esto Eso es lo bueno Colocar eso acá Entonces Entonces Detecta La excepción Index De error acá Le podemos poner un alias Y mostrar ese alias Y lo que me muestra Este error Es como que nosotros Estamos creando Nuestras excepciones Acá ¿Sí? Entonces Para eso También Podemos crear Una clase ¿Sí? Podemos crear una clase Y crear nuestras excepciones ¿Sí? A mí me gusta más así ¿Sí? ¿Para qué le voy a mentir? A mí me gusta más esto ¿Sí? Crear esa excepción Acá Pero bueno No está de más hacer esto Porque está bueno Pues nosotros heredamos Estamos practicando Decimos que heredamos De la clase excepción Vamos a crear Bueno El ejemplo no está muy claro Pero lo que podemos hacer Es Crear Ya vamos a ver Un ejercicio ¿Sí? Bien Entonces Ya vamos a ver Un ejercicio de esto Va a quedar un poco Más claro ahí Pero Entonces podemos hacer Muchas cosas con esto Ya se pueden imaginar De la clase No lo comprendes bien Perfecto Ignacio Bien Es lo mismo Estamos creando Nuestra excepción Acá Ignacio Ve que acá estamos creando Nosotros decimos Base Index Error Y le pasamos El mensaje Bueno acá Por eso es que no está También muy claro La excepción Porque Muchas veces acá Colocamos El nombre De nuestra excepción ¿Sí? El nombre De nuestra excepción Y el mensaje ¿Sí? En este caso Por ejemplo Le va a pasar Un valor Le pasa El str Que es Lo que va a mostrar Bueno Esto Lo que nos va a permitir Es mostrar El valor Repr Python Lo que nos permite Esa función Es 60% De descuento La función Devuelve Una representación Imprimible Del objeto Dado Digamos Bien Como que Le estoy pasando Un objeto Y me va a imprimir Eso Digamos ¿Sí? ¿Ve? La sintesis De Feb Es Tengo la función Feb Le paso Un objeto Es genérico Ese objeto Cualquier objeto Que queramos Y con feb Lo que va a hacer Es mostrar ¿Sí? Entonces ¿Ve? ¿Ve? Ve que acá Le pasa un screen Va a imprimir Fo ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? Eso es Rep Muchas veces Usamos eso También Aparte del Str Ahí está ¿Bien gente? Entonces Eso es lo que Hace la función Esa Va a mostrar Digamos Exacto Sí Bueno Entonces Eso Muestra el valor Yo le Lo que está Haciendo acá Es Crear un método Constructor En el cual Pone Dice Que en Sell.value Va a poner El valor Que yo le paso ¿Sí? Entonces Yo digo Bueno En el try Voy a llamar Esa excepción Llamo a mi clase MyError Que son estas Index Error Cero División Por error Le paso Los valores Un valor En este caso 3x2 Que es 6 Le paso 3x2 ¿Sí? Y lo que Debería mostrarme Después Yo llamé A myError Dice Ah Excep MyError Lo puso Un alias Como error Y printió Una nueva Una nueva excepción Ha ocurrido Error Punto Value ¿Sí? Y muestra El 6 ¿Sí? Nosotros podemos Hacer muchas cosas Acá Por ejemplo Lo que podemos Hacer es Acá Pasarle Un mensaje Un mensaje Un mensaje Muchas veces Es el mensaje Self Punto Mensaje Igual A mensaje Bien Sí Entonces guardamos El mensaje Guardamos El mensaje ¿Qué significa AsError? ¿Sí? AsError Significa Esta partecita Eso significa Alias Facundes es un alias Entonces Entonces yo En vez de Decir acá MyError Así colocar MyError Punto Value Voy a colocar El alias Yo lo llamé Diferente Digamos Acá lo llamé Error Entonces llamó Directamente Más bonito Error Son alias Es como Sobrenombres Exactamente Como dice Un apodo Podemos decir También Un sobrenombre A nuestra clase MyError ¿Sí? Vamos a usar mucho Eso en la base de datos Cuando tenemos Una base de datos Queremos acceder A tablas Por ejemplo Tenemos una tabla Cliente Le vamos a poner As C Para no estar Escribiendo Clientes Porque Si no A veces Muchas veces Colocamos Cliente Punto Nombre Cliente Punto Esto Cliente Punto El otro Cliente Punto ¿Sí? Entonces directamente Le ponemos un alias Ah bueno La tabla Yo la voy a ceder Como C O como C O como C C Ponemos C Punto Entonces ya El compilador O el intérprete Se da cuenta Que es un sobrenombre O le estoy nombrando De otra manera A la tabla O acá Bueno en este caso A esta Recuerdan que A nuestra librería También la podíamos Hacer así Hacíamos un import Debtime O podemos hacer Import Random ¿Sí? Y también Colocábamos As RD Por ejemplo ¿Sí? Y ahí En vez de escribir En todo lado Random Colocábamos RD ¿Sí? Que era el alias Para acceder a random ¿Bien? Tenemos Muchas cosas Eso De Python Está bueno Bueno Ignacio Es eso Entonces Estamos Acá Heredando De mi Clase Excepción Yo estoy Creando Otra clase Y lo único Que voy a hacer Acá Es Podemos Tener Bueno en este caso Yo le paso Un mensaje ¿Sí? Acá podemos Colocar En este caso No le va a pasar Un valor Si no Acá Vamos a pasar Un mensaje De error ¿Sí? Horror Y acá Podemos Decir ¿Sí? De for value Perdón Sería mensaje No hay más Sí Error ¿Sí? A mí me gusta Sí Acá Crear Nuestras nuevas Excepciones Este es crear Otra excepción ¿Sí? Pero de tipo Inverse error ¿Sí? Nosotros Nos podemos Eh A ver Podemos hacer A ver Probemos Si hacemos De set Eh Mi error Dos puntos Print Error Y acá Eh Si Pause Es igual Igual A hacer Esto Está inventado ¿No? Vamos a hacer Un base De My error Ajá Memory error Coloco My error Y acá Le paso Un mensaje Bien Perfecto Yo me confundí Error Acá Va el mensaje Y acá Le vamos a colocar As Error Y acá Deben mostrar Error No No me va a dejar Si me dejó Aunque no tenga creado Aunque no diga que Eh No está definida Mi clase ¿Ve? Está bien Vamos a hacer así Está tomando El de abajo Ahí tiró El error ¿Sí? Que no está definida Está tomando Yo coloqué My error Y está tomando Esto Porque yo sí Compilé Esto O ejecuté Esto ¿Sí? Entonces acá Ya no podemos Hacer esto Debemos crear Sí o sí La clase Y después Usarla Pero bueno Si queremos Inventar Otro error Queremos Muchas veces Nos va a servir Lo bueno de eso Es que nos va a servir Capaz Ignacio Cuando queramos Crear alguna excepción Nuestra ¿Sí? Vemos que Por ejemplo Acá No encontramos Alguna Y estamos Queremos ya Encontrar esa excepción Vamos a crearla Nosotros Acá ¿Sí? Bien Pero mayormente Están todas Creo Hay que usarlas Nada más Miren todas las excepciones Que tenemos Son un montón Y miren Tienen todo acá Wow ¿Sí? Tenemos varias Bien Bueno Entonces Para usar esa Solamente Colocamos la excepción Y el mensaje Que queremos ver Y abajo Le colocamos un alias Y mostramos Esa alias acá Bueno gente Igual cualquier cosa Pregunten Ya una hora y veinte Dimos De esto Muchos Muchos módulos Estándar Utilizan esto Para informar Esto está bueno Esto no sabía Eso Si colocamos El Entre paréntesis Y le pasamos Es una función El Y pasamos la clase Que queremos ver Nos muestra Una información Sobre esa clase ¿Sí? ¿Qué tiene Esa clase? Los métodos El init ¿Sí? El init Miren El init Es un Tiene como argumento Un arcs Y caguars Después una barra Habrá que ver Métodos definidos Métodos de solución ¿Sí? Podemos colocar Por ejemplo Flowat Miren Están en todas las cositas De la clase Flowat Tenemos Podemos colocar Int Int ¿Sí? El el Este está bueno ¿Por qué no? Es parecido al dir Me dice No Muchas veces Cuando tiramos A veces Cuando estamos En una consola De comando Nosotros Colocamos Menos menos El Y nos muestra Una información De todos los comandos Es info Info nada más No es el dir El dir Te muestra Todas las carpetas O sí Pues que sí Dir Está mostrando Las carpetas Pero Yo voy Que es más Info Sí Pero puede ser Un dir ¿No? Habría Me hiciste Dir Igual A El Python ¿Sí? Bueno No Son Países Que son Cosas Diferentes Bueno Pero Esto No tira No tira Info De la Clase ¿Sí? No da Una Información De la Clase Porque Estos Son Métodos ¿Sí? Miren No tira Una Info Bien Bueno Eso Y después Y después Vemos Ficheros Estamos Con Tiempo Así que Podemos Ver El Miércoles Ficheros O Bueno Si Sobra Tiempito Colocamos Vemos Algo De ficheros Pero Fichero Podemos Adelantar Un poco Lo que Es Fichero Ficheros Muchas Veces Vamos A Hacer Es Fácil ¿Sí? Vamos A Hacer Tres o Cuatro Operaciones En Ficheros Que Tengamos Una Clase Bien Definida De Ficheros Y después Las Llamemos Vamos A Estar Tenemos Nos retiramos Cualquier Cosa Diez Minutos Antes Porque No Hicimos Un Descanso Pero Tenemos El Fichero Hay Que Abrirlo ¿Sí? Para Escribirlo Vamos A Preguntar Si Está Creado O No ¿Sí? Hay Que Crearlo Después Lo Hay Que Cerrar Si Lo Escribimos Hay Que Cerrarlo Después Lo Vamos A Leer Tenemos Que Leer Si No Lo Tenemos Que Bueno Leer Y Ahí Lo Cerramos ¿Sí? Y Después Tenemos Que Cerrarlo Después De Ahí Ya Ficheros Ahí Nada Más ¿Sí? Tenemos Que Escribir Leer ¿Sí? Si Hay Que Manejar Algunas Cositas Como El Que Es El Puntero Donde Queremos Que Lea De Que Termine El Puntero Eso Donde Queremos Que Empiece A Escribir Pero No hay Mucho Para Pero Hay Mucha Teoría Porque Hay Digamos Vamos A ver Lo Que Es JSON También Pero Está Bueno Imaginemos Que Debamos Trabajar Con Una Gran Caudal De Date Sería Muy Engorroso Ingresar Por Teclado En Cada Ejecución Manipularla Con Gran Cantidad De Variables Necesitamos Información Persistente Lleva El Registro De Asistencia Y La Nota Para Determinar Bueno Entonces También Nos va A Servir Para Para El Ingreso De Datos Recuerden Que Nosotros Hacíamos El Ingreso De Datos Y Ahora Lo Que Vamos A Hacer Es Directamente Leer De Un Archivo TXT Por Ejemplos Habíamos Hecho Un Ejercicio Recuerden Que Habíamos Teníamos Un Texto Que Estaba Separado Por 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 Punto y Coma Y Ustedes Debían Crear Un Diccionario Bueno Eso Es Lo Que Vamos A Hacer Acá Mayormente En Los Ficheros Si Ya Nos Dan Un Fichero Donde Tenemos Toda La Info Lo Que Debemos Hacer Es Aplicar Leer Que Vamos A Hacer Es Redline Vamos A Leer Una Línea Y Vamos A Separar Esa Línea Con Todas Las Funciones De Stream DSTR La Cual Es Vamos A Hacer Un Split Y Ahí Podemos Sacar El Nombre Podemos Armar Un Diccionario Pero Bueno Eso Va A Quedar Ahí Y De Ahí Podemos Pegarle Una Base De Datos Si Podemos Hacer Muchas Cosas Si Leer Un Fichero Y Pegarle A La Base De Datos No Vimos Base De Datos Estaría Bueno Haber Visto Primero Base De Datos Pero Bueno Vemos Fichero Si Y La Vamos A Lo Que Tienen Pensado Acá Es Tratar Al Fichero Como Base De Datos Si Entonces Nosotros Vamos A Tener Un Fichero Con Todos Los Datos Y Empezar A Leer Y Empezar A Mostrar Y Si Se Da De Alta Un Una Persona Por Ejemplo Se Da De Alta Un Alumno La Idea Es Guardarlo En Ese Fichero Si Es Como Cuando Usábamos Excel También Exactamente Podemos Ver El Excel Bueno Vamos A Ver Algo Parecido Que Es El Archivo CCB Si El CCB Es Un Excel Pero Es Un Screen En Real Es Un Screen Separado Por Punto Y Como Pero El Excel Lo Interpreta Y Lo Convierte En Una Tablita Si Bueno Lo que Quiero Es Que Veamos Un Poco El Proyecto Veamos El Proyecto Ficheros El Miércoles El Miércoles SQL No Veremos Si Vamos A Ver Franco SQL Si Vamos A Ver Algo Muy Capaz Sencillo No No Sé Si Sencillo Pero Es Yo Digo Sencillo Sencillo Para Pero Pero En Realidad Es El Principio Exactamente SQL Light Que Se Maneja Lo Mismo Las Mimas Sentencias Para Todas Las Demás Motores Base Datos Pero No lo Van a Ver Con Esa Con Esa Potencia Lo Que Tiene Un Motor De Base Datos Un Motor De Base Datos Tiene Mucha Potencia Mucho Mucho Y Es Muy Fuerte Sql Light Y Vamos A Es Una Base De Datos Podemos Hacer Un Select Pero Bueno Si Vamos A ver Si En La Otra Semana De Esta La Otra Semana Ya Me Voy A Fijar El Cronograma Creo Que Karen Pasó El Cronograma Al Grupo Vamos A Ver Vamos A Traer El Cronograma Vamos A Ver El Cronograma Así Yo También Estoy Acá Bien Entonces Tenemos Hoy es 31 Del 10 Comienzo Finalización Son De Los Coloquios Bien Bueno Son De Los Coloquios Vamos A Ver El Otro Cronograma Así Me guío Un Poquito Estamos Con Tiempo Y Después Estar Sufrendo La Idea Es Esa Ver Tema Nuevo Y Ver Cómo Lo Podemos Involucrar A Nuestro Proyecto Ya Queremos Quiero Que Hagan El Proyecto Con Tiempo Lo Vayan Haciendo Bueno Hoy Es 31 Hoy Empezamos Ves Que Estamos Bien Empezamos El Módulo 5 Introducción A Excepciones Múltiples Excepciones Invocación De Excepciones Creación De Excepciones Propias Ya Vimos Todo Eso Ya Vamos A Hacer Práctica Bien Después Tenemos Fichero De Texto Fichero Bueno Cuánto Tenemos Hasta Dos Semanas Tenemos Para Ver Esto Bien En En el Módulo 6 Pero Tenemos Un Feriado Por Medio Si Que Es Base De Datos Relacionales Librerías SQLite 3 Y Consultas SQL Y Bueno Después Tenemos Módulo 7 Que Bueno Tenemos Trabajo En Equipo Mentología Ágiles Bueno Github Algo Que Vimos Bueno Y Después El Módulo 5 8 Que Es El Proyecto Bueno A ver Gente El Lunes El Viernes So Tú El Viernes Recuerden Visual Out Y Programadores El Viernes Dictaron Un Tallercito En El Cual En El Cual Donde Inplicaron La Instalación De Visual Studio Code Visual Studio Code Y Python Eso Nos Va a Servir Se Lo Busco Link Eso Nos Va a Servir Para Nos Va a Servir Para Ver Para 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 Que Nos Podamos Instalar Que Podamos Instalar No Se Si Este Es El Canal A Ver Vamos A ver Creo Que Es El Link Entonces Les Recomiendo Que Háganos Repaso Gracias Gracias Ignacio En Malo Buscando Ideos Si Bueno Gente Les Recomiendo Que Lo Vean Ahí Lo Paso Ignacio Si Le Den Una Repasada Si Den Una Repasada Duró Una Hora Y 43 Bueno Mostró Algunas Cositas Más El Profe Enzo Si Le Pido Que Le Den Una Repasada Así Ustedes Tienen Todas Las Cositas Capaz Lo Que No Quiero Pero Bueno Si Quieren Trabajar Alguna Forma Así Nosotros Lo Que Vamos A Hacer Es Hacer Podemos Si Tenemos Varias Formas De Trabajar Solo Que Me Gustaría Que Capaz Nosotros Tengamos Una Carpeta Una Carpeta Y En Esa Carpeta Tener Nuestro Entorno De Desarrollo Se Se Dice Si Vamos A Tener Una Carpeta M Y Nosotros Vamos A Tener Que Activar Ese Entorno De Desarrollo Para Ir Ahí Instalando Algunas Librerías Si Encontramos Alguna Librería Buena Bueno Entonces Le Pido Que Pasen Un Poco Eso Y Le Muestro Las Consignas Te muestro Las Consignas Si Bien Tenemos Sistema De Gestión Supermark Si Es Una De Las Consignas Otra De Las Consignas Es Sistema De Gestión Cinemark Si A Ver Yo Voy A Realizar Una De La Dos Si Capaz Que A La Noche Realice El Supermark O El Cinemark Capaz A La Mañana Realice El Supermark Puedo Hacer Eso Si No Se Pero Ustedes Deberían Elegir Si Deberían Elegir Algunos Igual Yo No No Vamos A Tener Mucho Tiempo Digamos Para Terminar De Realizar Muchas Cosas Si Entonces Va a Depender También Yo Le paso Algunas Cosas Y Va a Quedar Por Ejemplo Falta Acá Dar El Método Dar De Baja Por Ejemplo Nada Más Que Eso Entonces Ustedes Deben Tener En Cuenta Ese Dar De Baja Pero Bueno Nosotros Lo Que Debemos Hacer Es Leer Un Poco Lo Que Trata Este Contexto De Cinemark Siempre No Dan Así Los Programadores Siempre Capaz Que Un Poco Más La Info Pero Siempre Tratamos De Capturar Lo Esencial Un Contexto Y Después La Problemática En Realidad De Este Cliente Bien Y Planteamos Una Solución Si Entonces Esa solución Es Honesta Si Que El Cliente Pueda Registrarse Que Pueda Crear Una Reserva Que Pueda Modificar Una Reserva Pueda Observar Sus Reservas Y Ver El Histórico De Entradas Si Bien Para La Administración Ver Reserva De Todos Los Clientes Ver Reserva De Un Cliente En Particular Si La Administración Es Ahora 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 Lo subo A un Drive Y Ahí Vamos A trabajar Una Carpetita Yo Voy A subir Andrés Las Cositas Ahora Lo Hacemos Perdón Troncales Versales Versalas Si Y Tenemos Algunas Consideraciones Gente Entonces Hay que Leer Bien Bueno El Checkpoint Hoy Empieza Así Pero Tranquilos Tranquilos Es Opcional Este Checkpoint Ya vamos A ver Lo que Es Un Diagrama De Clases Voy A traer Para La Próxima Clase Un Point Para Que Tengamos Un Diagrama De Clase Bien Tenemos El Segundo Checkpoint Este Si Me Gustaría Que Después Lo Hagamos Si Y Después Ya es Programar Gente De Ahí Ya Vamos A Programar Pero Ustedes Ya Deberían Ir Programando Algo Si Bien Pero Bueno Este Es Para Ya Aprobar Que Deberían Hacer Presentación Grupal De Grupo De Grupal De Proyecto Bueno Acá Hay Mucha Gente Individual Pero Bueno Explicación De Código Y Decisiones De Diseño Si Van Explicar Un Poquito Yo Voy A Ir Viendo Cómo Van Trabajando Y Les Voy A Hacer Una O Dos Preguntas Y Si Está Correcta La Dos Preguntas Yo Creo Con Dicen Yo Decidí Hacer Este Diseño Porque Por Esto Perfecto Si Bueno Gente Entonces El Supermark Lo Mismo Si Vamos A Hacer Un Cliente Vamos A Hacer Algo Para La Administración Y Tenemos Checkpoints Bien Es Lo Mismo Bien Ahora Lo Que Voy A Hacer Yo Es Un Drive Ya Que Tengamos El Drive Trabajemos Con El Drive Me Gustaria Ignacio Que Puedan Puedan Defenderlo Un Poquito Cinco Minutos Diez Minutos Si Igual Ya Lo Vemos Si Me Mandaste Un Video Explicando Pero Me Gustaria Que Que Me Me Gustaria Que Que Lo Expliquen Un Poquito Ese Día Si Como Si Fueron Atención En Realidad Recuerden Cuando Íbamos A la Secundaria O No Bueno Acá Acá Vamos A Hacer Proyecto Y Acá Vamos A Colocar CM1 Si Y Acá Voy A Subir A Las Consignas Acá Está El Proyecto De Los Chicos De La CN5 Nosotros La CM1 Si Y Vamos A Subir Todas Estas Voy A Subir Acá 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 En Este Círculo Te Es Profe Tenemos Que Elegir Uno De Los Dos Proyectos Si Uno De Los Dos Quieren Hacer Los Dos Uno Uno De Los Si O Si Uno De Los Dos Uno De Dos No No Es Mucho Uno De Los Uno De Los Dos Nada Más Repasen Esto Porque Ya Vamos A Empezar A Trabajar Localmente Aunque Estamos Trabajando Con El No Se Aprueba Dos Vez El Curso No Se Si Pueden Hacer Los Dos Pero Si Entren En Uno Aprueben El Curso Y Después Ya Tienen Una Base Y Practican Si Igual Esto Hay que Mejorarlo Si Seguro Un mes Y Muchas Vez Un Poco Tiempo Eh Bueno Teníamos Los Dos Proyectos Se Lo Comparto Yo Tengo Una Lista Unidad A ver Vamos A Ir De vuelta Drive Acá Estamos Mi Unidad Yo Tengo Una Lista De Ustedes Yo Le Mandé Un Form Acá Estamos Nosotros Y Muchos Grupos Individuales Si Y Hay Va La Gente Que Me Contestaron Que No Lo Vamos A Hacer A Ellos Cuatro Que Formen Un Grupo De Cuatro Porque El Proyecto Puede Ser De Cuatro De A Uno De Hasta Cuatro Uno Dos Tres O Cuatro Si Así Que Acá Voy A Colocar Después Voy A Sacar La Lista Esta Y Voy A Poner Un Excel Acá Bueno Donde Voy A Poner Un Excel Y Ustedes Ahí Van A Decir Que Proyecto Han Elegido Bueno Esto No Es Proyecto Era No Que Proyecto Han Elegido Gente Si Y Colocar El Repositorio Si Yo voy A armar Ahora Un Excel Con Toda La Gente Que Me Contestó Voy A Mandar Al Grupo Si Y Ahí Van A Colocar Los Repositorios Que Van A Trabajar Si Y Después Después Será El Proyecto Y Después Ahí Vamos A Hacer Los Checkpoint Si Cumplir No Cumplido Y Así Vamos A Hacer El Seguimiento Bien Bueno La idea Del Grupo ¿Por qué No Aparecen En La Lista Bueno Llenen El Formulario Ahí Voy A Pasar De Vuelta El Formulario Voy A Pasar De Vuelta El Formulario Y Llenen ¿Qué Pasó? ¿Por qué No No Aparecen En La Lista Gente Francisco Facundo ¿Por qué No? Sí No ¿Cuál Es ¿Cuál es Su Idea? Facundo Francisco Somos Los NN Estaban Estaban Por Hacer Individual Lo Estaban Haciendo Grupal ¿Sí? Yo Como Vi Que Eran Cuatro Digo Bueno Forma Un Grupo De Cuatro Si Quieren Hacer Un Grupo Un Grupo O Hacerlo Solo Ya Quedaría Para Ustedes ¿Sí? ¿Sí? Entonces No me hablan Por Whatsapp Y lo Agrego Igual A ver Hagamos Una Cosa Vamos A Hacer Esto Vamos A Colocar Y Voy A Armar Otro Un Acá ¿Sí? Vamos A Colocar Un Poco Lenta La Compu No Sé Por Qué Vamos Colocar Acá Y Acá Vamos A Colocar Grupos Bueno Deje Ya Le Pongo Colorcitos Grupos Individuales Individuales Sí Vamos A Hacer Acá Estaría Bueno Programar Todo Esto Con Excel Bueno Estos Son Los Grupos Individuales Se Agregan Lo que Van a Ser Individuales Voy a Dejar Un Espacio Vamos A Colocar Grupos Rupal Y Y La Gente Que Contestó Que No Vamos A Colocar Grupos Sí Agrega Ahora Le Comparto Si hay Grupos Me sumo Pero Perfecto Hagamos Hagamos Grupos De 20 No Estaría Mal Un Grupo De 4 Y Sean 5 Grupos Estaría Bueno Miren Espero Que Muchos Lo que Tienen Miedo Es Que Dice Que Grupos Definir Definidos Sí Quiero Estar En Un Grupo Dice Alexis Bien Bueno Estamos Con Tiempo Pueden Hablar En El Grupo De Whatsapp De Decir Bueno Quien Estar Con Grupo Quien No Estar Con Grupos ¿Sí? Ideas Esa Bueno Consejos 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 Porque Ya Yo pensaba Que Estaba Un Poco Definida En Los Grupos Bueno Entonces Ahora Armo Esto Se Lo Comparto ¿Sí? Le Comparto Y Ustedes Se Agregan Si Van A Ser Individual Se Agregan Y Si No Si Hacen Un Grupo Por La Gente Que Quedó El Tema Bueno Eso es lo que Pasa Andrés Exactamente Andrés Es lo que Dice Pero Bueno Por eso A eso Iba Andrés Dice 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 Bueno Vienen Y a veces Lo que Tiene Mucho El Proyecto Que Hay gente Que Todavía Está Aprendiendo Que Está La Está Y Demando Y Quiere Seguir ¿Sí? Entonces Mucha Gente De Que Me Hablaron Que Hacen Individual Dicen Profe Yo voy a Hacen Individual Porque A veces No quiero Perjudicar A Esta Persona Está Un poco Más Avanzada Entonces Sí Pero Bueno La idea Es Que Me Lo Manden Esa Gente Que Está Un poco Atrasada Y Usted Le Asignar Una Tarea Por Ejemplo Vos Pepito Que Vos De Cien Estás Mira Te Que Vos Tengas Que Hacer Un Poco El Menú Del Programa Bueno Pepito No Entiende Mucho Le Va A Decir Al Profe Profe Cómo Puedo Hacer El Menú Yo Se Lo Se Lo Doy Un Poco De Código Le Doy Mira Puedo Hacer Esto Y Él Va A Ir Modificando Ese Código Sí Entonces Esa La Idea Que Tengo Sí Para Que No También No Se Perjudique Sí Igual La Idea Es La Exigencia Sí Ya Vamos A Ir Viendo Cómo Es La Exigencia Sí Con Los Grupos Con Individuales Yo Voy A Ir Viendo Sí No A Ver La Idea Si yo Vengo Acá Desaprobarlo No Enseño Para eso No Enseño Si me Dedico A No Sé A Otra Cosa No Yo No Quiero Desaprobar Es Un Curso Y Yo Quiero Yo Vengo Acá A Probar Los Si Ustedes Me Muestran Realmente Que Que Aprendieron Algo Porque No Lo A Aprobar Si Bien Entonces La idea es esa No No Tengan Tampoco Ese Miedo Si De Desaprobar Si Tengo que Aprobarlo Y Usted Aprendieron Me Muestran Que Yo Le hago Una Sola Pregunta Y Usted Me Dice No Si Profe Esto Es Así Bueno Van A Probar Con Die Ocho Nueve Van A No La idea Es Aprobar Bien Pero Después Del curso Usted También Tiene Que Seguir Ser Contante Seguir Practicando Hasta Que Entiendan Todo Porque Hay Mucho Es Un Mundo Muy Grande Es Muy Muy Grande La Programación Van Hay Hay Mucha Inteligencia Artificial Si No Capaz Que No Pueden Programar No Entienden La Sintes Y La Programación Y Se Dedican A Análisis De Datos Data Análisis Si En El Dev Learning Hay Un montón De Cosas Hay Mucho Hay Mucho Hay Mucho Pero Si Pero Está Bueno Entonces Se Agregan A la Gente Que Está Individual Entonces Si Francisco Facundo Bueno Si Quieren Estar En Un Grupo Se Abran Pueden Armar Facundo Francisco O Javier Alexis Ya Es Un Grupo De Tres Si Y Si Agregan Acá Se Hablan En El Chat Bien Ahora Le Comparto Esto Para Que Se Lo Puedan Descargar Voy a Colocar Editor Si Así Pueden Editar Nuestro Excel Bien 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 Entonces eso Gente Entonces si Si arman Un grupito Siempre Envíenlo Yo estoy Para ayudar Si La idea Es Un Grupito Un Grupo Hay que Hablar Yo estoy Con Los Itos Y No Es Así Hay que Hablar Grupos Proyectos No Es Proyectitos Si No Proyectos Si Me Enseñaron Eso Yo También Hicía Mucho Proyectitos Grupitos No Grupos Hay que Armar Grupos Y Proyectos Bien Bueno Gente Ahí Le Pasé El Acá Tienen Las Consignas Tenía Para Subir Otro A ver Vamos A Ir A Mi Unidad Me Gustaría Que Lean Este Power Point Después Lo Explicamos Dónde Estás El Power Point Este Power Point Vamos A Voy A Crear Una Copia Quiero Que Lo Lean Sí Y Los Certificados Andrés Creo Que Están En En Terminan O En Enero Va A Depender De Bien Cuando Termina O Siempre Hay un Evento Hay Hay un Evento El Año En Java Hubo Un Evento De ahí Entregaron El Certificado Sí Vamos a Mover Esto La Ubicación Agregar No Me Deja Mover Entonces Van a Van a hacer un Evento Y ahí Seguro le entregan El certificado En Java Hicieron Eso Pero No Fueron Todos Los Chicos Me Dijeron Bueno Me Puedes Pasar La Gente Que Estaban Son Más Destacados Sí Entonces Pasó Eso No Me Gusta Mucho Eso De Destacados Pero Bueno No Pueden Ir Todos Vamos a Ver Ahora Acá Está Voy a Mover Este Bueno Y ahora Sí Proyecto Entonces Vamos a Trabajar En Esta Carpetita Sí No Pude Estar En Java Porque Estaba De Viaje Justo Me Fui A Viaje Igual ¿Para qué Vamos a Conocer A Profesor? Nada Sí 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 Voy a Estar Si me Llaman Me Invitan Espero Estar No Irme De Viaje En Java No Estuve Porque Porque Me Fui Justo De Viaje Sí Justo Me Fui De Viaje Bueno Quiero Que Si Pueden Leer Un Poquito Lo Que Le Preparé Un Unas Diapositivas Un Poco Como No es Nada de Código Pero Algunos Una Idea Como Pueden Manejar Lo Que Son Un Proyecto Si 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 Sie 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 Nuestros Proyectos Se Va A Presentar Un Problema Si Entonces Acá Tenemos Este Lo Que Si Definición De Problema Ya Vamos A ver Todo Esto Si La Clase Que Viene Se Lo Voy A Explicar Vamos A Tener Un Enfoque Algunas Características De Los Problemas Si Que Están Bueno La Metodología De Solución De Problema Bien Que Lo Vimos ¿Cuál Va A Ser El Alcance De Nuestro Proyecto Creo Que Ahí Está La Duda De Todos ¿Cuál Es El Alcance De Mi Proyecto Si Bien Después Tenemos Que El Nombre De Nuestro Proyecto La Estructura De Un Proyecto Podemos Seguir Esta Estructura Si Es Una Estructura Básica Vamos A Romper Un Poquito Porque Estamos Aprendiendo Preparación De Proyecto Si Pueden Leer Si No Es Un Una Receta Que Hay Que Seguir Podemos Tomar Nuestra Personalizaciones Si Es Un Consejo Nada Más Como Podemos Trabajar Bien Pero Bueno Si Quieren Lo Leen Y Ya La Clase Que Viene Lo Vemos Hoy Lo Importante Es Ya Terminar De Definir Los Grupos Si Así Que Ustedes Pueden Ya Definir Los Grupos Bueno Gente Repasen Un Poco Lo Que Es El Canal Esto De Instalar Visual Studio Code Lo Que Si Exactamente Existen Distintas Metodologías Lo Que Dice Andrés Traten De Repasar Un Poquito Lo De Visual Studio Code Que Nos Va A Servir Eso Localmente Vemos Fichero La clase Viene Que Viene Y Empezamos A Desarrollar Un Poco Empezamos A Desarrollar Nuestro Proyecto Si Ten Atento Capaz Que Yo Subo Una Diapositiva O Bueno Ya Avisan El Grupo Whatsapp Una Diapositiva De Programas No De De Clases Diagrama De Clases Si Eso Dije Que Íbamos A Irnos Diez Minutos Antes Pero Bueno Entonces Vamos A Definan Los Grupos Y Profe Yo No Pude Hacer El Coloquio El Viernes Bien Tuve Varias Consultas De Esas Sigan Normalmente Cursando Y Al Final Y Al Final Ya Vemos Si Si Recuperamos Al Final Hacemos Un Global De Todos Los Coloquios Que Nos Vendieron Si Pero Vayan Repasando Siempre La Teoría Porque Proyecto Más Recuperar Los Coloquios Globales Si Se Pone Difícil Entonces Mucho Pero Ya Vemos Si Al Final Podemos Recuperar Bueno Perfecto Ignacio Bueno Gente Hasta El Miércoles A Practicar Un Poco Lo Que Es Excepciones Leamos Un Poco Las Consignas Del Proyecto Bueno Entonces Así Hasta El Miércoles Que Tengan Un Buen Día El Miércoles Hasta Miércoles No Sé Si Está Karen Macarena Si Guille Bueno Hasta La Próxima Nos vemos Miércoles Que anden Lindo Ya nos Encontramos En Noviembre Perfecto Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta el Miércoles